... Ahí está, ahí lo está tomando. Fíjese, se puede agachar así para que la cámara lo vaya como tomando. Yo creo que el Estado argentino tiene la buena intención de ayudar a esta crisis humanitaria. Expresar la humanidad. Decimos basta, estamos hartas. Es a uno, ¿no? Allá atrás. Y este es el gol, la imagen del gol, ¿no? Tenemos acá la imagen del gol. Y Diego vivía en esta pieza, dormía acá y tenía un baño afuera, o sea que afuera, hacía frío, ¿no? Y nos habían hecho un pedido de resumen de visura, en realidad. Me parece que es muy necesario porque pueden venir a verla siquiera. Exacto. Para el público, no hay ningún problema. No, 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 no. Y la verdad es que es muy tranquilo. He, he, ha, Este gobierno que asumió el 10 de diciembre ya hace casi un año y se le ha mezclado igual. Y acá en Argentina, que es un productor fundamentalmente de alimento, es un crimen, es criminal que haya chicos que se mueran de hambre.